Viví la experiencia Aucam Rafaela, este sábado 27, vení a desayunar con nosotros y hacé la prueba de manejo Nissan Frontier Kicks X-Trail, inscribite en nuestras redes, Aucam.Nissan, experiencia Aucam Rafaela, y enamorate de tu próximo Nissan antes de llevártelo. Hasta las 12, estamos en Radio El Espectador, juntos. Gracias, Ariel Chávez, en el Control Central, y Carolina Clivati, a cargo de la producción. Vamos a hablar de la recoba, nos duele la recoba, a todos. Está María Emilia Vidal, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano. María Emilia Néstor Clivati, soy desde El Espectador y Canal 2, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Inquieto como vecino, como rafaelino. ¿Qué va a pasar con la recoba? ¿Qué va a pasar en la recoba? Mira, hoy estamos ya, por suerte, pudiendo pensar de acá a futuro. Ese día que sucedió, era el tema de la urgencia, de trabajar con bomberos y todo, y ahora ya estamos planificando, coordinando tareas, junto con el secretario de Reestructura, muy presente la Comisión de Patrimonio, para programar lo que se viene, ¿no? Que la verdad que no es fácil. Son tareas de limpieza del lugar, dentro de la limpieza del lugar, y la urgencia de determinar qué tiene el peligro de rumbo y qué no, qué podemos conservar y cómo. Así que, bueno, por suerte, después de dos días y que no hubo víctimas y no pasó a mayores, ya estamos, digamos, ordenando esas tareas de limpieza, para empezar, cuanto antes, y teniendo en cuenta la conservación de lo que se puede realmente. Estamos viendo en el canal Imágenes. ¿Nos podrías describir los daños que se produjeron como consecuencia de este derrumbe, de este colapso de parte del edificio? Bueno, en realidad fue muy importante. Muy importante. Sí, sí, sí. Fue no el 100% de la nave central, pero, a ver, un 50, 70%. Ajá. Lo que colapso fue el techo, las abriadas, y eso hizo que se derrumbe en un muro lateral muy grande. Bueno, todavía, bueno, lo verán, ¿no?, si pasan por afuera. Sí. Todavía quedó una parte del techo en pie, pero bueno, no, fue muchísimo. Muchísimo. Por eso los bomberos trabajaron muchas horas para mover escombros. En realidad lo que hicimos fue moverlos de la parte que podría haber gente. Los movieron dentro del predio, ¿no es cierto? Sí. Ahora viene la tarea de liberar el lugar, con muchos cuidados, ¿no? Siempre estoy diciendo estos días que esto tiene el agravante de las condiciones del suelo. Con los túneles, hubo perforaciones cuando se intentó empezar una obra, que están abiertas, los sótanos, y aparte que, o sea, por más que nosotros tengamos los planos de cómo era, o sea, eso puede estar diferente. Claro, claro. Se van socavando, así que las tareas a partir de ahora... Se pueden haber alterado, claro. Sí, por ejemplo, el día que trabajaron los bomberos, y hablando en coordinación con el jefe de bomberos, ellos están preparados y nosotros les decíamos, bueno, con cuidado, y dicen, pero primero hay que ver que no haya víctimas. Ahora que son las tareas de limpieza, también tenemos que cuidar a la gente que va a trabajar ahí, ¿no es cierto? Bueno, pero ahí no había ningún tipo de... María Emilia, no había ningún tipo de actividad, o sea... No, no. Alguien que el carácter de Ocupa pudo haber estado ahí. Exacto, exacto, pero porque siempre se encontró gente... Siempre no. A ver, está absolutamente todo cerrado, no hay ninguna actividad, pero las veces que fueron por mantenimiento, los arquitectos, se encontraba a veces a algunas personas, incluso los vecinos mismos decían que suele haber que saltan, a ver, saltan el cerco y entran, entran en situación de calle. Sí. Entonces, bueno, no podíamos no tener eso en cuenta, la posibilidad, ¿no es cierto? Y claro. No, sí, sí, no es porque había alguna actividad o nada, pero sí hubo momentos que se vio gente en situación de calle ingresando al lugar. Por más que está perfectamente cerrado, pero bueno, si saltan y eso, teníamos que tenerlo en cuenta. ¿Qué de lo que quedó en pie está en riesgo de colapsar o que depende, qué sé yo, de alguna tormenta, que haga, digamos, ese efecto a veces que parece que no, pero bueno, las lluvias, todo ha cambiado en el clima en los últimos tiempos. ¿Qué puede pasar con lo que quedó en pie? Mira, después de lo que pasó y que no esperábamos que colapse esa parte, no te puedo decir exactamente por qué, porque te puedo decir no corre ningún riesgo y pase con lo que pasó o decir sí, está todo en riesgo, o sea, no quisiera, digamos, afirmar eso. Sí, nos reunimos con Patrimonio para decir, bueno, si hay que empezar tareas de demolición, por más que esté en condición de patrimonio, hoy por encima de todo está la seguridad. Entonces la evaluación se está haciendo desde ese punto de vista, más que patrimonio. Estamos charlando con la, bueno, responsable de este sector que hoy está siendo muy observado por toda la comunidad, aunque aquí hay cuestiones que tienen que ver con una propiedad que era privada, que después tuvo un giro para una expropiación que no llegó a destino, María Emilia, me pregunta un oyente, a ver, ¿qué responsabilidad tiene el privado que desarmó la estructura del antiguo edificio cuando se pretendía construir el hotel, por ejemplo? ¿Cómo? Para que no te escuché bien. ¿Qué responsabilidad frente a esto tiene el privado que desarmó la estructura del antiguo edificio? Mira, es difícil decir, o sea, porque esto fue por un deterioro de los años que tiene, era una cabreada de madera, tiene una situación que considero personalmente que empeoró cuando se hicieron perforaciones en el piso, cuando hubo un intento de inicio de obra, pero en realidad no fue la razón del colapso de ahora. El colapso de ahora fue, creemos nosotros, que fuimos con el ingeniero que es director del Instituto de la Vivienda, con Nicolás Asencio, el secretario de Infraestructura, con nuestra mirada, digamos, profesional, creemos que la causa fue el colapso de la cubierta, no la condición del suelo. Que todo suma, sí, pero no estaría en condiciones de decir, bueno, fue a culpa de o a razón de. Igualmente, ahora hay que mirar para adelante. Y por eso estamos articulando y con Patrimonio para empezar de cero el análisis. Concretamente. De los cálculos de estructuras de lo que existe, de qué se puede mantener. Hoy tenemos que empezar a evaluar, hubo muchos procesos de análisis minucioso, de qué mantener y qué no, y qué se puede sostener. Pero hoy es cierto que una de las paredes que en los proyectos se quería conservar es la que se derrumbó. Entonces, hay que volver a hacer el análisis. Y la verdad que mirando para adelante, mirando para adelante, ya no importa a causa de qué o culpa de quién. Bueno, de cualquier manera, yo creo que sí, no es cuestión de buscar culpas, pero como esto ahora es un... ¿Esto es patrimonio ya de todos los rafaelinos? Sí, principalmente la parte de la recoba, la que está afuera. Sí, la recoba es patrimonio provincial, tiene un reconocimiento provincial. Nosotros nos reunimos en el lugar, después de las tareas de bomberos, no ingresando, ¿no? Desde afuera, con la gente de patrimonio, para tener en cuenta, digamos, estas cosas. Y, por ejemplo, mencionamos en el lugar, digo, no es el momento de ponernos a hacer una evaluación, pero sí se mencionó la posibilidad de poder desarmarlo, guardarlo, esto que es patrimonio, y volver a armarlo en algún proyecto, ¿cierto? Pero tiene también condicionantes, por ejemplo, la materialidad, la cubierta de asbestos cemento, es un material cancerígeno, o sea que para retirarlo también hay que trabajar con mucho cuidado. Estamos ahora reorganizando esas tareas. Y el lunes, esto creo que se están enterando por acá, porque no sé si les llegó el mail, convocamos a una reunión, digamos, media de urgencia con patrimonio, porque, por ejemplo, en la misma limpieza del lugar, ver qué elementos podemos llegar a guardar, ¿no? De, no sé, una reja o algo, tener esa mirada, o un relevamiento de lo que hay, fotográfico, bueno, que tenerlo en cuenta en el proceso este de limpiar el terreno y sacar todo, bueno, qué podemos llegar a conservar que sirva, aunque sea como un elemento para el museo, pedimos ahí, justo estábamos hablando esta mañana, de organizar por un lado el tema de escombros, cómo proceder, cómo empezar a trabajar el tema, pero también tener cuidado con el tema de qué se puede recuperar. Claro. Así que, bueno, estamos en constante articulación con ellos. ¿Qué pasó con ese proyecto que había ganado el concurso hace como tres años, que contemplaba la reconstrucción de parte de estas estructuras? Mira, lo que tengo entendido es que es un proyecto de provincia, que provincia desistió de hacerlo. La verdad que es una inversión muy grande y, bueno, hubo muchos avances, porque acá yo en la oficina me encuentro con presupuestos bien detallados, etapas, el proyecto ganador. Después fue algo que no prosperó en provincia. Sí encontramos un plan incluir, había un pedido de la recoba, entonces fue, no sé exactamente, pero fue a principio de este año, nos reunimos con gente de provincia, estaba junto con otros expedientes de iluminación LED, bueno, estaba un pedido de un financiamiento para tareas en la recoba. Entonces lo que hicimos fue reactivarlo con otra mirada, decir, bueno, primero las tareas de mantenimiento y de, por ejemplo, liberar la vereda. Claro, claro. Personalmente, y lo que hablábamos con el equipo, estábamos mirando el riesgo de la fachada perimetral y ver cómo hacer para, digamos, primero apuntalar eso. Son todas tareas postosas, pero bueno, primero liberar la vereda. Ahora esto nos cambia el panorama porque, o sea, se derrumbó la parte interior que no pensamos que iba a colapsar ahora. Pero bueno, eso era, digamos, lo que nosotros estábamos viendo de cómo encararlo con provincia, con el expediente que estaba abierto, que en realidad estaba abierto con el proyecto ganador. Sí. Pero bueno, eso se va a afinar, digamos, todo en evaluación. No, pero tengo entendido que provincia lo da de baja, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, o sea, que el predio ya no tiene, el privado no tiene ninguna ya injerencia, esto es... No, no, no. ...está en manos del Estado. Exacto. Digamos, por ponerle un título, para dejarlo absolutamente aclarado, que todo lo que de aquí en más suceda depende de los funcionarios, tanto a nivel local y provincial. ¿Está bien? Sí. Es correcto. Después del proceso de apropiación, nosotros tenemos posesión, así que sí. Bueno, María Emilia, hay mucho trabajo por delante, por lo que veo, es complejo el tema. Sí, o sea... Y el tema de seguridad para las personas. Podemos ir conversando, a ver cómo avanzamos con las tareas, a disposición cuando necesiten. Un saludo grande, gracias, ¿eh? Gracias por atendernos. Muy amable. Buen día, hasta luego. María Emilia Vidal, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano. Bueno, el muro perimetral aparentemente tiene una fortaleza, pero claro, una vez que sucediera lo que sucedió, todo se pone en duda y me parece muy bien que se hagan las pruebas que correspondan, ¿no? Para ver que si se habilita el paso, sea con cierta seguridad, no cierta seguridad, con total seguridad. Lo cierto es que lo ocurrido es muy grave y habrá otros coletazos que tendrá el caso, seguramente. Gracias por elegirnos. Juntos, con Néstor Clivati y su equipo, la otra vuelta a los temas del día y a la agenda política de Rafaela. ¿Cuándo fue la última vez que viste las estrellas con los ojos cerrados y te aferraste como un naufragón a la orilla de la espalda de alguien? ¿Cuándo fue la última vez que se te fue el amor por no dejarlo libre? ¿Cuándo fue la última vez que te besaron tanto que dijiste mi nombre? cuando dejasole la espada y aserstatteria terrible? ¿Cuándo fue la última vez que te oyó mi amor o dices? Capitanes en Strength How Until cottage-ência con Néstor Clivati Uneles de Life Emped Vikings ¿Cuándo fue la primera vez que lo hiciste la verdad?